Que no se pare de bailar 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 Que quede bailar el box Hoy llegue muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos lo dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero ni timidez no tiene remedio Y el ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Hoy igual que ayer estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado Qué importa Si es así Déjalo ahí He chizado y he cantado por ti Qué más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí He chizado y he cantado por ti Qué más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Así es la vida Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con esta infeliz Qué importa Qué importa Qué me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Qué importa Qué importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Qué importa Qué importa Que deseaste mi reputación Que te vale más decente amor Qué importa Qué importa Que te quise demasiado Que nadie te ha querido Que nadie te ha querido como yo Así es la vida Qué caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarangosa Cacarangosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Vázalo primo Que se bella Que se bella Este es un sencillo homenaje A tu colearse Y su quinteto imperial Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me descubrió Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herir No quiero herirlas Tengo a perderlas Pero mi vida Es un infierno Sigue la fiesta No quiero bailar Baila esta tuña Bien pegado Por mi mujer Bebe el pintado Tranquilo Bailando Ritmo latino Busándolo Así es que vivo yo Traigo la fiesta No quiero bailar Baila esta tuña Bien pegado Por mi mujer Debe el pintado Yo estiro Bailando Ritmo latino Busándolo Así es que vivo yo Baila esta tuña La noche muestra Compadre Corra la silla Doña María A correr la mesa A bailar con los putos Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ay, ay, ay Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Camarón, que se duerme, se lo lleva, la corriente Camarón, que se duerme, se lo lleva, la corriente ¿Qué tendrá ese petiso? A tu que me lo tira pa' abajo, papá Un besito, un besito, un besito Camarón, que se duerme, se lo lleva ¿Qué tendrá ese petiso? Lo que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo Pero no es que lo tiene, ¿qué tendrá ese petiso? Para ser tan diferente, es pelado, medio chueco Y además le faltan dientes, ese secreto Que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? Que dura el petiso, cuando las provoca Que dura el petiso, que las mujeres las vuelve locas Que dura el petiso, cuando las provoca Que dura el petiso, que las mujeres las vuelve locas Por ser mal pensado, yo metí la pata Porque el petiso Tiene mucha plata ¡Muchos aplausos! 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 Esto se está calentando, yo me muero de calor Una jarra de cerveza y el que no quede barró El verano donde quieras es un puro vacilón Mami ven ponte tu tanga, yo te pongo el bronceador Y vámonos pa' la playa, que el verano se cedió Y todo el verano con la boca Échame agua que me estoy quemando Agua, me quemo, agua, me quemo Agua, pero que calor Agua, agua, échame agua Agua, échame agua Agua, traeme agua Agua, me quemo Agua, me asfixio Agua, me ahogo Agua, pero que calor Agua, agua, me quemo Agua, me ahogo Agua, ay El verano, que calor A la playa lo que sí, que el verano Ay que calor A la playa lo que sí, que el verano Oye, yo me voy pa' la playa porque tengo mucho calor A ver a las mujeres en tanga bikini y también en York A ver a las mujeres en tanga bikini y también en York Que el verano, que calor A la playa lo que sí, que el verano Que el verano, que calor A la playa lo que sí, que el verano Llevo mis pinoculares para ver mucho mejor Pa' checarle el ombliguito a la ceba Pa' checarle zo' Pa' mirarle el ombliguito a las mujeres Que el verano, que calor Pa' que baila lo que sí, que el verano Que calor Pa' que baila lo que sí, que el verano Que calor El de ese mambo Vene la rumba nueva Pa' que lo baile La noche entera La noche entera El de ese mambo De la rumba nueva Pa' que lo baile Pa' que lo baile La noche entera Ahora te traigo una cosita buena, ahora te traigo una cosita buena Pa' que toda mi gente vengan pa' la fiesta, pa' que toda mi gente vengan pa' la fiesta Oye mi amigo, deja tu problema, oye mi amigo, deja tu problema Échate pa'ca, pa' quitar la pena, échate pa'ca, pa' quitar la pena Échate pa'ca, 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 La noche entera, sí, eso es lo mismo De la rumba nueva, de la rumba nueva Bailé, la noche entera Señores, no sé bailar, me da pena y mucho apuro Señores, no sé bailar, me da pena y mucho apuro Porque si voy a la pista, me miran como simulo Porque si voy a la pista, me miran como simulo Para no tener problema y no meterme en apuro Para no tener problema y no meterme en apuro Le digo, oye DJ, le digo que sea lo oscuro Le digo, mi hermano, apágame la luz A lo oscuro, yo me lo bailo A lo oscuro, yo no vacilo A lo oscuro, yo me lo gozo A lo oscuro, con la rubita A lo oscuro, con la plaquita A lo oscuro, con la morena A lo oscuro, con la gordita A lo oscuro, con la iñecita Con la morenita, a lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Si la ropa te pesa te la puedes quitar Porque la ropa suda, eso huele muy mal Porque la ropa suda, eso huele muy mal La última que lo bailó, salió premiar La última que lo bailó, salió premiar Porque se desesperó, bailando el track Porque se desesperó, bailando el track Y si tienes un tatú, tú me lo puedes enseñar Si tienes un tatú, me lo puedes enseñar Porque eso se ve bien sexy, bailando el track Porque eso se ve bien sexy, bailando el track Oye como dice Acorda el tiempo Llega la rumba, pa' la gozadera Si, ven pa' la rumba, pa' la gozadera Me metete acá, pa' la bailadera Y nunca permitas que los problemas Y nunca permitas que los problemas Amarguen tu vida y acaben con ella Porque cuando uno muere Todo, todo Absolutamente todo se queda Y yo no he visto una caja de muertos con bolsillos Submulina Dímelo ¿Tú sabes lo que es? La 21 Las mujeres son, son interesadas Las mujeres son, son interesadas Si no quieres el FD, déjale en banda No hay bolsillos que aguante Las mujeres son, son interesadas Las mujeres son, son interesadas Si no quieres el FD, déjale en banda Si no quieres el FD, déjale en banda Tú la llevas a la disco O ya no tienes efectivo No la llevas a un crucero Que conozca el mar entero Si no eres suelto del bolsillo No hace ni todo contigo No la llevas a un restaurante Que se coma su marisco Con un champán Que se coma su marisco Con un champán Su marisco O un champén ¿Alguien sabe dónde está su mujer? Es así que bravo, pa' el vangazo ¿Y el Ivancito? ¡Bien! También lo goza No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá DJ Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al solo A Perrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Amores como el nuestro Que hagan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Sigue Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Vamos por las palmas, palmas, todos, todos, todos ¡Apagá! En mi noche apareces tú como un sueño esperándote mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí en mis brazos amándote mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré por las aguas de un mar azul tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán y la luna adumbrándonos aquí en la arena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena ¡Ah! 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 Quedarte aquí A mi lado Tú eres para mí A la que siempre yo Quise entregarle mi amor Siempre soñé Pero no imaginé Que te fijarías en mí Que no sabías lo mismo que yo Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven mi amor Necesito tus caricias Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven mi amor Fiesta, fiesta 2019 ¡Ah! Vamos con las palmas arriba Arriba ¡Ah! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-m-e-mek E-e-mega-mix Y dice Quiero, quiero Enamorarte Quiero, quiero Ilusionarte Quiero, quiero Entregarte mi corazón ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y dice Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Vamos con las palmas arriba Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar a tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba Amor, ya no te quiero Bebe, 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 gamines Javier if you pay me, bebe, 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 bebe Avila, ay, a, ay, 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 como se mueve Ay, 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 no pueden parar Ay, 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 como se mueve Ay, 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 no dejen de bailar Vamos con las palmas arriba Ay, 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 ay ¿Cómo la bailas tú, negrita? ¿Cómo la bailas tú, si se baila? ¿Cómo la bailas tú, negrita? ¿Cómo la bailas tú, si se baila? Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbia en vera Y como mueves la cintura Llevas el ritmo en tus caderas ¿Cómo la bailas tú, negrita? ¿Cómo la bailas tú, si se baila? Ay, palmas, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Avila El amor Hasta la eternidad Te amo Cada día más y más Te amo Sin ti no sé vivir Te amo Tú eres para mí Amor Ay, 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 ay No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y vamos con las palmas arriba, palmas arriba Y vamos con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie A mí me llaman el sol y son Porque ando solo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esta mujer A ti vivo yo A ti vivo yo Por así para los dos Y ahora sí para los dos Amor Nadie sospecha Que nos matamos De delirio De delirio y de placer En una habitación Donde nadie nos ve Vale la pena continuar Seguir ocultando la verdad Que no se enteren Ni tu marido Ni mi mujer Ni mi mujer Miéntele 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 A cualquier precio Que no muera Nuestro amor Miéntele Que no se apague Nunca esta pasión Que no se muera Nunca Nuestro amor Por favor Miéntele 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 Que no se apague Nunca esta pasión Que no se muera Nunca Nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele No me vas a perdonar Pero tienes que saber Hoy hay otra Hoy hay otra en mi vida Ya de mí Ya de mí nada tendrás Ni mis besos Te darán La pasión Que hubiera un día Sé que pronto Me odiarás Pues de mi boca Saldrá Lo que tienes Que saber Porque sus labios Porque sus labios Sus caricias En mi piel Han cambiado A mi vida Porque sus labios Han cambiado A mi vida Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Ya no me sigas Por favor Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Ya no me sigas Por favor Qué pena Has regresado Qué mal momento Qué pena Que sea un fracaso Por nuestro encuentro Perdona Pero no tengo Hoy mucho tiempo Para escucharte Y hasta adentro Habla Y después Puedes marcharte Con él te irá mejor Vuelve con él Él es tu amor Mi lugar se ocupó Vuelve con él Con él te irá mejor Vuelve con él Él es tu amor Si te fuiste con él Me cambiaste por él Quédate con él Porque nuestro amor Es único Es vaga registrada Y su fórmula Es secreta Ya está patentada Porque nuestro amor Es único Es vaga registrada Y su fórmula Es secreta Ya está patentada Yo te enseñé Yo te enseñé Lo que sabes del amor Yo te enseñé A ser toda una mujer Igual que ayer Igual que ayer Yo el maestro Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Aunque no siga lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones Que no alumna nueva Y no puedo darte lecciones Eh, 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 eh Se fue a dormir y por qué era tarde y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la entrada, me escapé por la ventana Me escapé por la ventana, me escapé por la ventana Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo Seguimos Más sabor Baile este ritmo que es tan diferente Y con la música que empieza a sonar No te respeto que la vida es una sola Como una onda se la puedes llevar No te preocupes corazón, no te preocupes No tengas miedo porque todo cambiará Si te engañaron que en verdad te importa el poco Báile este ritmo y muy pronto olvidarás Vamos, 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 todos amarnos Vamos, vamos, todos a bailar Vamos, vamos, hasta enamorarnos Vamos, vamos, todos a amarnos Vamos, vamos, todos a bailar Vamos, vamos, hasta enamorarnos Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pesa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera, báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera Hoy con mis amigas me voy a encontrar Porque esta noche me voy a bailar Que no haya tristeza en tu corazón Ven baila conmigo, goza este cumbión Sigue este pasito que te hará olvidar Todas esas penas que te hacen llorar No vale la pena que mires atrás, que la vida es una hay que aprovechar Baila, baila, baila sin parar Goza, goza, goza hasta vibrar Mueve, mueve, mueve tu compás De esta cumbia que te va a gustar Baila, 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 baila sin parar Goza, goza hasta vibrar Mueve, mueve, mueve tu compás De esta cumbia Mueve tu cintura como estás bailando Sigue este pasito que me está matando Mueve la cadera que quiero bailar Mueve tu compás Mueve tu cintura como estás bailando Sigue este pasito que me está matando Mueve la cadera que quiero bailar Romba, rompa, rompa esa viola brujo A todas las chicas vamos a invitar Ninguna de ellas sola quedará junto a mis amigos Queremos bailar Ranzón de tambores vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche ¡Qué felicidad! Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Dale, dale, dale Miau Dale Mr. Gato Dale, dale, dale Miau Dale Mr. Gato Caramba, viernes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero enamorar Viernes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero emborrachar Soltero, soltero soy Me gustan las gatitas Sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar Soltero, soltero soy Me gustan las mujeres Sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar Dale, dale, dale Miau ¡Meow! ¡Dale Mr. Gato! ¡Meow! ¡Dale, dale, dale! ¡Meow! ¡Dale Mr. Gato! ¡Caramba! ¡Eh, eh! ¡Cosa nueva! ¡Eh, eh! ¡Cosa nueva! Si viene tu mamá Dice que soy un vago Que no tengo trabajo Que no tengo guita Y mi coche importado Si viene tu papá Ahí lo tenés al... Empieza a criticarme Que tengo el pelo largo Con la camisa azul Y ni quiero afeitarme Quiero tranzar con vos Solo con vos Vivir la vida y ser feliz Junto a los dos Deja que el mundo siga así Sin ton y sol Hagamos solos el amor Quiero tranzar con vos Solo con vos Vivir la vida y ser feliz Junto a los dos Deja que el mundo siga así Sin ton y sol Hagamos solos el amor Peñando la cola Peñando la cola Peñando la cola Peñando la cola Me gustan tus autos, también tu cintura Caminar tu cuerpo completo y me gusta como viste, como caminas Como sorríe me fascina, es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso y quisiera que me quieras para darte amor Ahora que sea de una vez mi reina, que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que tú seas tu dueña, quiero llenarte de caricias Explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte, secarte Y darte muchos besos, besos, besos En tu cintura, besos, besos En todo tu cuerpo, veo que besos, besos Mira lo que más anhelo, besos, besos Darte muchos besos Para todo el mundo, muchos besos ¡Galicia! ¡Galicia! Se llama, se llama y le dicen lonita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solitas Miradas y besos, que chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Ven dime que si contigo quiero vivir Para todas las prisioneras Con amor aquí está ¡Galicia! Crece en los sueños Todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca serás mujer Quinceañera ¡Ay, quinceañera! Tiene la sonrisa de una mujer Y a un carruñero por las noches Para que amanezca más bonita ¡Ay, quinceañera! Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando despiste ya serás mujer ¡Nada, nada, 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 nada que ver ¡Nada, nada, 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 n Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica Zensi, Zensi, Zensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica Zensi, Zensi, Zensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Y aquí está, caricia Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco que no se pare de bailar que no se pare que no se pare de bailar